Gran noticia, vecinas y vecinos, estamos acá en el parque municipal que hoy, primero de febrero, abrió sus puertas para nuestros vecinos y vecinas. Tenemos las dos piscinas habilitadas, los toboganes funcionando, los juegos de agua operativos, los quinchos disponibles y este maravilloso parque a disposición de toda la comunidad para que de forma gratuita podamos venir a disfrutarlo durante todo el mes de febrero y también durante el mes de marzo. ¿Cómo hacer para poder venir? Todas las inscripciones las haremos por medio de nuestras juntas de vecinos. Por lo tanto, contáctate con tu junta de vecinos, pregúntale en qué fecha les va a tocar venir al parque, inscríbanse y disfrutemos de este maravilloso espacio que tenemos como comunidad para tener una tarde refrescante, segura, llena de deporte, de encuentro comunitario, que es lo que estamos tratando de propiciar como municipio. Estamos muy contentos, costó mucho poder volver a habilitar este parque después de algunos años que estuvo cerrado y hoy día a disposición de ustedes, vengan a la piscina, disfruten y tengamos un verano en comunidad. Un abrazo muy grande y nos estamos viendo por aquí. Chau, chau.